Namasté queridas amigas y amigos, un gran placer saludarlos e informarles el logro de mis proyectos para el 2020, uno de ellos es la composición musical y grabación de varias de mis canciones, en su mayoría dedicados a Dios. Las mismas las pueden escuchar en cancionesdouglas.cancel.net, repito cancionesdouglas.cancel.net, el cual contiene además de las melodías, las letras de cada canción, algunas cantadas y otras instrumentales. Desde el punto de vista tecnológico, usé varios softwares, uno para escribir las partituras musicales en sí, y otro que a través de la interfaz universal musical MIDI, permite el acompañamiento con varios instrumentos. El back end lo hizo Andy Django, en Django, mientras que el front end lo hizo Flavio, un compañero de trabajo. Mi diseño es muy elegante y moderno, como podrán observar. El resto son inspiraciones de mi querida presencia Ayam, mi querida alma, que ha querido que yo hiciera estas composiciones para que todos las escuchemos y las interpretemos para el realce de nuestras conciencias. La música nos aquieta en estos momentos de crisis mundiales, más la música dedicada a Dios, a un reencuentro con nosotros mismos, con nuestra presencia divina, sagrada e interior. Les agradezco su divulgación, muy en especial a artistas reconocidos, que desean interpretarlas y divulgarlas por todo el mundo. Espero las disfruten y las compartan con sus familiares y amigos. Un calio y fraternal abrazo. Un gran servidor, Douglas López. Amén.